Normalmente la historia ha registrado un paralelo entre la ciencia y la fe O como dirían otros, la razón y la fe Muchos filósofos piensan que no puede haber relación entre lo uno y lo otro O se piensa con la razón o se piensa con la fe, dicen muchos filósofos Todos los que estamos aquí sabemos que la ciencia y la tecnología han avanzado en este tiempo El mejoramiento o estas áreas nos ha permitido el mejoramiento en la calidad de vida de los seres humanos Por ejemplo hace 100 años atrás las expectativas de vida en el mundo eran muy bajas De 40 a 50 años porque la gente se enfermaba de cualquier virus, infección y morían Pero con el avance de la ciencia se ha logrado ampliar a esta época el margen de vida Hoy en Colombia por ejemplo la expectativa de vida son de aproximadamente 75 años Es decir que a comparación de hace 100 años hemos ganado 25 años Antes se morían a los 40, 50 porque la ciencia no podía hacer nada En muchos casos de alguna infección una persona moría fácilmente Pero ahora pues con esto de la ciencia se ha ampliado este margen de vida Tenemos que entender que a pesar de que la ciencia ha permitido el mejoramiento de las condiciones de vida Y las formas más fáciles de comunicación Que esto no es un cuento, es algo real Hoy estamos aquí un grupo pero detrás de las pantallas nos están escuchando muchos más Esto años atrás no se veía Una pandemia de estas años atrás hubiera sido más difícil sortearlas Si la tecnología no nos hubiera ayudado ¿Verdad que sí? Muchos más hubieran muerto Muchos más de los que murieron Años atrás viajaba un familiar y se tenía que esperar meses para que llegara una carta ¿Cierto? Diciendo llegué bien Hoy en fracción de segundos Nos podemos comunicar directamente con ellos No solamente con textos que ya están pasados de moda los textos ¿Cierto? Videollamadas ahora Entonces nos ha facilitado la vida la tecnología Nos ha facilitado el conocimiento Eso nadie lo puede negar Pero juntamente con esos avances La misma ciencia Se ha encargado de deteriorar el ecosistema Es decir Lo que nos está haciendo más fácil la vida Está deteriorando lo que nos ayuda a vivir ¿Me hago entender? Lo que nos hace más fácil la vida De una u otra manera Está deteriorando lo que nos ayuda a vivir Por ejemplo la capa de ozono Hay algunos que dicen que es puro cuento Pero la misma ciencia ha mostrado Que la capa de ozono se está deteriorando La capa de ozono valga la redundancia Es una capa que rodea la tierra Y que no permite que los rayos ultravioleta del sol Caigan directo sobre la tierra Y se ha deteriorado ocasionando un gran cambio climático Pues hoy no se sabe cuándo es invierno Y cuándo es verano ¿Cierto que sí? Aquí yo sé que hay hermanos antiguos Y saben que es así Donde yo llegué a pastora Cuando yo llegué Los hermanos Algo que llaman No sé ustedes Las cabañuelas ¿Cabañuelas? ¿Sí es cabañuelas? Los doce primeros días Algo así de enero Si llueve el quinto día Es porque el quinto mes Va a ser invierno Algo así No lograba yo comprender mucho Pero Tenemos un invierno hermano Que hasta ahora está pasando Y lleva meses el invierno Haciendo estragos Allá donde yo estoy Muchas cosas han pasado por el invierno Y se mete un verano Y dura años O sea ya no se sabe Cuándo es invierno Y cuándo es verano También por ejemplo La tierra se niega A dar fruto por sí sola Ahora se debe ayudar A la tierra Para que produzca Por eso tenemos Fumigos Venenos Y muchas otras cosas más Que se utilizan Los expertos dicen Que somos la generación Que comemos veneno Y no nos morimos Y que hacemos Nos toca comer Porque si no Nos morimos también Cierto Pero porque la ciencia Con todo su avance No mejora esto Porque la ciencia misma A pesar de sus avances Ella misma No es capaz De solucionar Estos problemas La misma ciencia Escúcheme bien Busca negar La existencia De Dios Y algunos Dicen que si Dios Existe A ellos No les interesa O sea Unos dicen Que no existe Y otros dicen Que si existe Igual No les interesa Pero yo quiero Mostrarles En esta mañana Iglesia Que nosotros No debemos Estar amedrentados Porque nosotros Tenemos a un Dios Que aunque digan Que no existe Sabemos que Él es real Alguien que lo crean Esta mañana Dios es real Y si usted no cree Que Él es real Esta mañana Lo va a sentir Supuestamente La ciencia Descubrió Que el diluvio Es un mito Que el Edén Es otro mito Y que la Biblia También es un libro Repleto de mitos Entonces yo digo Algo Que si hay algo Que es considerado Un mito En un momento Dado Los arqueólogos O paleontólogos Descubren Algunas Evidencias De esto Que dice la Biblia Pregunto Si han descubierto Cosas Podrán seguir Siendo mitos Porque hay muchos Porque hay muchos Arqueólogos Que han descubierto Evidencias Sedimentos Que demuestran Que efectivamente Hubo una serie De capas Que se alteraron Porque la tierra Quedó anegada En agua Hay fósiles Y todo esto Demuestra que hubo Algo súbito Que extinguió La vida Y además La mayoría De las culturas En toda la tierra Existen leyendas De unas personas Que se salvaron Del agua En un super barco Gigante A causa De la ira De los dioses Dicen Algunas culturas Esto no puede Ser un mito La Biblia No puede Ser un mito Son tan abrumadoras Las evidencias Que demuestran Que lo que la Biblia Dice Es la verdad Voy a repetirlo Otra vez Para escuchar Una vez más fuerte Son abrumadoras Las evidencias Que demuestran Que lo que la Biblia Dice Es verdad Si lo cree hermano Diga amén Si lo cree La Biblia Es verdad Aleluya Hace un tiempo Un grupo de científicos Ateos Se pusieron de acuerdo Todos ateos Para demostrar Que la Biblia Era un libro De mitos Vamos a demostrar Que no se puede Confiar En lo que En ella dice Que son mitos Y empezaron A investigar Y después De más de 20 años De estudios Todos llegaron A una conclusión Y escribieron Un libro Que se llamó Y la Biblia Tenía la razón Se convirtieron Al cristianismo Se pusieron A investigar Y cuando abrieron Este libro Se dieron cuenta Que todo Que todo lo que En él Está escrito Científicamente Es verdad Tiene razón La Biblia Dijeron Y ellos dicen Y ellos dicen Que el Dios De la Biblia También es real Aleluya Yo quiero hablarle De este Dios Real hermano Seguro que si Porque muchas veces Estamos aquí Pero no alcanzamos A dimensionar El Dios Que tenemos De lo grande Que es Él De lo grande Que es Él Estos hombres Investigaron Si Babilonia Y Nini Me fueron destruidas Así como lo dice La Biblia Y encontraron Que fue real Todo lo que dice La Biblia Es verdad Hermano Y amigo Entonces hay dos Corrientes Entre los científicos Los que se encargan De negar a Dios Y aquellos que se encargan De defender Y demostrar La existencia La evidencia De la existencia De Dios Preguntas Como existe Dios Y si Dios existe Donde está Como es Él Se puede conocer Se puede demostrar Su existencia O Dios Es simplemente Producto De la mente humana Preguntan muchos Entonces Los neurocientíficos Han descubierto Que el cerebro Humano Tiene un área Encargada De las experiencias Espirituales Y hacen pruebas Con personas Y se dan cuenta Que en cierta Parte del cerebro Cuando se habla De Dios Se produce Un color naranja Que da la impresión Que algo maravilloso Está ocurriendo En las personas Y dicen ellos Eso no puede ser Que ocurra Cuando solo se habla De Dios Ocurre esto Entonces En su necedad Dicen Hemos descubierto Que el hombre Creó a Dios En su necedad Que el hombre Es producto De la mente Que Dios Es producto De la mente Del hombre Dios está Ahí en el cerebro De los hombres Pero la otra Corriente Dice Es imposible Que un cerebro Por si solo Sea capaz De construir Un área Encargada De ser sensible Frente a las experiencias Espirituales Dos corrientes Una que trata De negarlo Y otra que trata De afirmarlo Y sabe Y sabe por qué Pasa esto En el hombre Hermano Su cerebro Cuando se le habla De Dios Se produce Un color naranja Cuando usted Compró un producto En el producto Dice Hecho en China Hecho en Colombia Hecho en Y usted encuentra Cierto el sello Allí Pues yo quiero decirle Hermano Aleluya Que eso significa Pertenencia Dios puso También su etiqueta En el cerebro Del hombre Esto es De Dios Esto es de Dios Por eso Por salvaje Que haya sido Cualquier cultura Todas las culturas De la tierra Han tenido La idea De un ser supremo Quien les dijo Quien les enseñó Quien les habló Esto Es que Dios Puso su sello En el cerebro Del hombre De ahí que el hombre Nace Para creer en Dios Para creer en Dios Por eso El salmista Lo dice De la siguiente manera Dice el necio En su corazón No hay Dios O sea Que el que dice Que no hay Dios Es un Necio Por eso Es necio Porque sabe Que es Y sin embargo Se atreve a negarlo Necio es aquel Que sabe Lo que le hace daño Y sin embargo Se atreve a hacerlo Y el que niega A Dios Es porque Da por hecho Que él existe Cierto que si Porque Él da por hecho Y por eso lo niega Lo que No existe No se niega Porque no existe Mientras la ciencia Pelea con Dios Porque la ciencia Está peleando con Dios El Señor Se sienta En su trono Hermano Porque es que Los cielos Cuentan La gloria De Dios Y el firmamento Anuncia La obra De sus manos No hay No necesita Que nadie Lo defienda El cielo Cuenta La gloria De este Dios Tan grande Que tiene Esta iglesia Hay demostraciones Respuestas A los interrogantes Pero Hay gente Que se asusta Cuando hay interrogantes Pero desde que Se escribió El libro De los Génesis Pasando por Todo el antiguo Testamento La historia De esa época Llegando a la constitución De la iglesia Del siglo primero Pasando por la historia De la edad media Llegando a la edad Moderna Y a la edad Posmoderna Siempre la iglesia Ha tenido que dar Respuestas A los interrogantes A Pedro Le preguntaron Que quiere decir esto No entendían Porque hablaban En otras lenguas Estaban borrachos Decían ellos Hecho esto estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque a cada uno Les oían hablar En su propia lengua Estaban atónitos Maravillados Diciendo Mirad No son todos estos Galileos Como pues Les oímos Nosotros Hablar cada uno En nuestra lengua En la que hemos nacido Y estaban Todos atónitos Y perplejos Diciéndose Unos a otros Que quiere decir Esto Y otros Se burlaban Diciendo Están llenos De mostos Están borrachos Pronto le dio miedo A los discípulos Que vamos a hacer Ahora esta pregunta Que están haciendo Como lo explicamos Siempre Siempre la iglesia Siempre la iglesia Ha tenido que responder Interrogantes Entonces Pedro Se levanta Se pone en pie Con los once Y alzó la voz Y les habló Diciendo Varones judíos Y todos los que habitáis Esto viene Esto viene desde antes Aleluya Vea hermano El hombre siempre Ha querido Evadir Que necesita De Dios Y aunque Los filósofos Digan Que el hombre Tiene una bondad Innata Dios dice Que el hombre Es pecador Dios dice Que hay un cielo Y hay un infierno Pero el hombre Y los religiosos Dicen que el infierno Es este En el que vivimos Que esto Es el infierno Dios Dice Que el hombre Es un ser Multidimensional Dimensión espiritual Dimensión corporal Dimensión psíquica Pero los ateos Dicen que el hombre Es materia Y nada más Porque es que Siempre el hombre Quiere llevarle La contraria A Dios Y yo no sé Si alguien En esta noche En esta mañana Me está escuchando Sea aquí O por las redes sociales Que usted Dice Que no cree En Dios Pero yo quiero Demostrarle Que Dios Es real Por la palabra Y esta iglesia Que está aquí No vamos a Yo sé que usted Ya lo tiene seguro Y sabe que Dios Es real Pero esta mañana Vamos a terminar Sintiendo la presencia De este Dios real En esta mañana Esa experiencia Esa experiencia suya No lo vemos No lo vemos Pero lo sentimos En nuestro corazón Alguien Alguien que lo adore Alguien que lo adore Alguien que lo adore Si hay aquí Si hay personas así Dispuesto a llevar Su nombre en alto Ya hermano Nuestro cerebro Tiene más de 100 millones De neuronas Una célula humana Contiene cuatro veces Más información Que los 13 tomos De la enciclopedia Británica Que es la enciclopedia Más completa Del mundo Esto implica Que es un diseño Inteligente Que esto no No ocurrió Del azar Porque los diseños No se autocrean Ellos necesitan Un diseñador Que los haga Se necesita Una mente Sabia E inteligente Que pueda diseñarlo Los 13 tomos De la enciclopedia Británica Necesitaron De centenares De mentes Brillantes Pero una sola Célula humana Necesitó De un Dios Sabio Y omnipotente Que la creara Y le introdujera La información Necesaria Algunos dicen Que todo esto Es producto De una evolución O del desarrollo Del simio El mono El homo sapiens Y ahí Siguen Pero hoy Se ha descubierto Incluso que muchos De esos restos Fueron fabricados Por el mismo hombre Pero el hombre Prefiere ser Descendiente De una bestia bruta Que de un hombre Caído Y cuando se le dice Que venimos De esa raza caída De Adán Dicen que no Que no es así Porque sabe por qué Porque conociendo A Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se Embanecieron En sus razonamientos Y su corazón Necio Fue entenebrecido Si hablamos De la cosmología Se dice Que hace 15 mil millones De años Atrás Una gran Concentración De energía Estalló Y produjo Una gran Explosión Llamado El Big Bang Argumentando Que cuando Estalló Todas sus Partículas Se fueron Se fueron Alejando Del centro Y entre más Se alejaron Empezaron A solidificarse Y se formaron Las constelaciones Y los planetas Que hoy vemos Y todo lo que Vemos hoy Imaginemos Que eso sea Cierto Por un momento Imaginemos Que fuera Cierto Hasta Hasta ahora La ciencia No ha Descubierto Un planeta Como la Tierra Algunos Cuentan Con condiciones Similares Pero no Iguales Es decir Parecen Pero lo que Si es cierto Es que el único Planeta Apto Para la Vida Es este El único Esto dicen Ellos Pero que Dice la Biblia Cuando Veo Tus cielos Obra De tus Dedos La Luna Y las Estrellas Que tú Formaste No una Explosión No Que tú Formaste Digo Que es el Hombre Para que Tengas De él Memoria Y el Hijo Del Hombre Para lo Que lo Visites Le has Hecho Un poco Menor Que los Ángeles Lo Coronaste De Gloria Y Honra Le Hiciste Señorear Sobre Las Sobra De tus Manos Todo Lo Pusiste De Baco De Sus Pies Y Termina Diciendo El Salmista Oh Jehová Señor Nuestro Cuán Grande Es Tu Nombre En Toda La Tierra Aleluya Cuán Grande Es El Nombre Del Señor Aquí En Ocaña También Esto Es Parte De Toda La Tierra Entonces Cómo Es Posible Que La Gran Explosión Haya Generado Un ambiente Tan perfecto Para vivir Si es que hermano Que queda de una Explosión Ruinas Desastre Cómo Se Pudieron Generar Por El Azar Todas Las Leyes Que Gobiernan El Universo O Toda La Perfección Que Vemos En La Naturaleza Un Principio De La Ciencia Dice Que Las Cosas Que Suceden Tienden A Replicarse Y Y Qué No Ha Vuelto Suceder Esto Del Big Bang La Teoría Del Big Bang Viola El Segundo Principio De La Física La Ley De La Entropía Que Dice Que Todos Los Sistemas Tienden Naturalmente A La Destrucción Al Deterioro Es decir De La Perfección A La Destrucción Por Ejemplo Si Este Salón Lo Abandonamos Hoy Y No Volvemos Aquí En Años Este Salón Se Deteriora Se Acaba Entre Más Nos Alejemos De Él Pues Se Va A Ir Acabando Destruzando Se Va A En San Blas Cuando Llegamos Al Pueblo Después De Tantas Cosas Que Hubo Por Allí Y En Las Casas Así De Tableta Por Las Brechas Se Llaman Ya Salía Pasto Si Estaba Deteriorando Todo Se Caían Las Paredes Si Usted Deja Su Carro Apagado Y Lo Abandona Dos Tres Meses Cuatro Meses Cinco Meses Usted Va A A Prenderlo Y No Le Va A A Prender Pero El Big Bang Dice Lo Contrario Esto Estalló Aquí Y Entre Más Se Alejo Se Fue Perfeccionando Falso La Misma Ciencia Lo Desmiente Lo Que Si Sabemos Aquí Es Que En El Principio Creó Dios Los Cielos Y La Tierra Oiga Si lo Crees Mi Hermano En El Principio Creó Dios Los Cielos Y La Tierra Vea El Génesis No Pretende Dar Respuestas Científicas A la Existencia De Dios O Del Universo El Génesis Es un Libro Para Entender Y Confirmar La Verdad Escrita De De Todo Lo Que Vemos Fue Producto De Una Mano Poderosa Y Por Eso La Biblia No Pretende Demostrar La Existencia De Dios La Biblia Lo Da Por Hecho Él Existe Él Es Real Démosle Un Aplauso A Este Dios Mi Hermano Aleluya Una Vez Un Profesor De Una Universidad Empezó A Hablar Con Un Joven Cristiano El Profesor Ateo Entonces Se sentaron En Un Viaje Iban Los Dos Para Un Viaje En Un Carro Entonces Él Le Dijo Yo Quiero Que Tú Me Expliques Por Qué Dices Que Dios Existe Desde El Joven Fue A Sacar La Biblia Dijo No No Escóndase El Libro Dígame Usted De Lo Que Usted Piense De Lo Que Usted Tiene en Su mente Por Que Dios Existe Para Usted Pero Es Que Bueno Que Los Joven Hermano Tengan Su Biblia Aquí En La Biblia En La Mente También Hermano Estudiela El Muchacho Volvió A guardar La Biblia Y Le Dijo Pues Profesor Simple Es Que Los Cielos Cuentan La Gloria De Dios Y El Firmamento Anuncia La Obra De Sus Manos No Tenía La Biblia Pero Estaba Hablando Porque Lo Que Sabemos Hablamos Simple Profesor Los Cielos Cuentan La Gloria De Dios Y El Firmamento Anuncia La Obra De Sus Manos Y Dice El Necio En Su Corazón Que Dios No Existe Eso Es Ser Necio Profesor Decir Que Dios No Existe Siguieron Hablando Y Le Dije Vea Profe El Hombre Profesa Ser Sabio Pero Se Hace Necio Y Ha Cambiado La Gloria Del Dios Incorruptible En Semejanza De Imagen De Hombre Corruptible De Aves De Cuadrúpedos De Reptiles Profesor Se Quedó Admirado El Conocimiento De Ese Muchacho Lo Que Estaba Diciéndole Es Que La Palabra Dios Es Poderosa Y Es Viva Usted Puede Decir Muchas Palabras Suyas Pero Palabra Es Viva Por Ahí Hay Gente Que Cuando Alguien Dice Algo Dice No Diga Eso Que Las Palabras Tienen Poder No Mentiras La Única Palabra Que Tiene Poder Es La Palabra Del Señor Jesucristo Entonces El Muchacho Le Profesor Profesaba Profesaba Predicaba Eso Entonces El Profesor Le Dice Pues De La Concentración De Energía Y El Muchacho Lo Mira Y Que Es La Energía Profesor El Profesor Le Dice Pues La Capacidad Que Tiene La Materia De Producir Trabajo En Forma En Movimiento Y Él Profesor Le Dice Pues Casi Toda La Energía Que Utilizamos Los Hombres Viene Del Sol Entonces El Muchacho Le Dice Y El Sol De Donde Viene De Donde Salió El Sol El Profesor Lo Que Le Dice Fue De La Nada De La Nada Y El Muchacho Le Dice Profe Y De Donde Salió La Nada El Profesor Se Quedó Callado Y Le Dice Será Que De Dios El Muchacho Le Abrió La Biblia Y Le Dice Hebreos 11 3 Por La Fe Entendemos Haber Sido Constituido El Universo Por La Palabra De Dios De Modo Que Lo Que Se Ve Fue Hecho De Lo Que No Se Veía Lo Que Vemos Fue Hecho De La Nada De La Nada Es El Producto De Un Dios Real 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 Alguien Que Sienta Este Dios Real En Esta Mañana Alguien Alguien Que Sienta Este Dios Real En Esta Mañana Aleluya 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 Real Iglesia Dios Real Dios Real Aleluya Amigo Dios Real Iglesia Dios Real Es un Cuento Que Nos Hemos Inventado Real Real Colóquese En pie Por Favor Dios No Pretende Demostrar En la Biblia Su Existencia No Simplemente La Biblia Afirma Que Dios Es Y Que Es Real Vea Mi Amigo Mi Hermano Aunque Se Hayan Hecho Muchos Experimentos Pruebas La Ciencia No Ha Podido Demostrar Por Que Los Seres Humanos Somos Seres Animados Razonamos Pensamos El Razonamiento De Los Hombres No Es El Mismo Que El De Los Animales Está En Contra Esto Trae Aquí Un Perro Y El Perro No Sabe Por Que Está aquí Pero Los Que Estamos Aquí Si Sabemos Por Que Estamos Aquí Si Lo Sabes Termano Por Que Está Usted Aquí Si Sabemos Por Que Estamos Aquí Necesitamos De Este Dios Fuimos Fuimos Hechos A Imagen Y Semejanza De Él El Hombre Se Cree Sabio Pero No Han Conocido El Dios En El Cual Están Escondidos Los Tesoros De La Sabiduría Y Del Conocimiento El Dios De La Biblia Es Infinito No Hay Nada Que Lo Contenga He Aquí Los Cielos De Los Cielos No Lo Pueden Contener Aleluya Yo Siento La Presencia De Este Dios Aquí Yo Siento Este Dios Aquí Aleluya Él Está Aquí En Este Lugar Él Es Suficiente Iglesia Que Falte Todo Aquí En Esta Iglesia Pero Que No Falte Él Se Dice Que El Cosmos Que Es El Universo El Conjunto De Todo Lo Que Existe Se Dice Que Es Infinito Pero No Es Cierto Es Inmenso Pero No Es Infinito La Luz Recorre Una Velocidad De Casi 300 Mil Kilómetros Por Segundo Lo Que Indica Que La Luz Puede Darle Siete Veces Y Media La Vuelta A La Tierra En Un Segundo Quiero Mostrarle Esto Para Que Terminemos Si Viajamos A La Velocidad De La Luz Nos Tomaría Cuatro Años Y Medio Para Alcanzar La Estrella Más Cercana Que Podemos Ver En Una Noche Estrellada Un Año Luz Es La Distancia Que Viaja La Luz Durante Un Año De Modo Que Los Científicos Dicen Que En Un Año Luz Que Un Año Luz Puede Alcanzar 9.5 Trillones De Kilómetros Y La Estrella Más Cercana Se Haya A 4.5 Años Luz De Distancia De La Tierra Es Decir Que Se Encuentra 43.5 Trillones De Kilómetros De Distancia Y Esto Es Tan Solo Una Estrella De Millones Existen Estos Son Cosas Astronómicas Grandes Para Saber Lo Grande Que Es Nuestro Universo Nuestra Galaxia Es Una De Las Más Pequeñas Del Universo Si yo les dijera Que nos vamos a dar un paseo Ahorita después de la Dominical En una nave Que viaja a la velocidad De la luz Y que vamos a ir De este punto De la Vía Láctea A este otro punto Nos demoraríamos De un extremo De la Vía Láctea Hasta el otro extremo Cien mil años Y esto Solo en nuestra Vía Láctea Existen Más de mil Millones De galaxias En el Universo La superficie Del mar Caribe Son dos mil Setecientos Cincuenta y cuatro Millones De kilómetros Cuadrados El lugar Más profundo En el océano Son once mil Treinta y tres Metros De profundidad La tierra Mide seis mil Trescientos Setenta y un Kilómetros El sol Mide seiscientos Noventa y cinco Mil Setecientos Kilómetros La luna Mil Setecientos Treinta y siete Kilómetros El planeta Más grande Júpiter Mide Sesenta y nueve Mil Novecientos Once Kilómetros Y que quiero decir Con todas estas cifras Y estos datos Cuando abro la Biblia Hay un texto Que dice Quien midió Las aguas Con el hueco De su mano Y los cielos Con su palmo Con treteros Junto El polvo De la tierra Y pesó Los montes Con balanzas Y con pesas Los collados Quien enseñó Al espíritu De Jehová O le aconsejó Enseñándole A quien pidió Consejo Para ser avisado Aleluya Quien le enseñó El camino Del juicio O le enseñó Ciencia O le mostró La senda De la prudencia He aquí Escuche He aquí Que las naciones Le son Como la gota De agua Que cae Del cubo Y como menudo Polvo En balanza En balanza Le son Estimadas He aquí Que las Se desaparecer Las islas Como polvo Ni el líbano Bastará Para el fuego Ni todos Los animales Para el sacrificio Escuche Para las naciones Que se creen Grandes Como nada Son todas Las naciones Delante de él Escuche Y en comparación Serán estimadas En menos Que nada Y que lo Que no es Son todas Las naciones Delante de él Y en comparación Serán estimadas En menos Que nada Y que lo Que no es Son todas Las naciones Delante de él Y en comparación Serán estimadas En menos Que nada Y que lo Que no es Y saben que es un gran estrenado que yo escucharé y se me conviene con vuestros O que imagen le componga en la que lo que no es El cabalga sobre las alas del viento, la tierra tembló También destilaron los cielos ante la presencia de Dios Y que lo que no es El cabalga sobre las alas del viento, la tierra tembló También destilaron los cielos ante la presencia de Dios El cabalga sobre las alas del viento, la tierra tembló También destilaron los cielos ante la presencia de Dios El cabalga sobre las alas del viento, la tierra tembló Las hermanas que tienen cortina en la casa y las extienden Pues este Dios que tiene la iglesia pentecostal coge los cielos hermanos Será que grande nuestro Dios Él convierte en nada a los poderosos Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana Por eso iglesia Levantad en alto vuestros ojos Porque es que le hay que mirarlo así En alto Por eso cuando Saqueo estaba ya montado en el árbol El Señor le dijo bájese porque a mi nadie me mira de arriba para abajo Todo el que se quiera acercar al Señor tiene que levantar los ojos Levantad en alto vuestros ojos Y mirad quien creó estas cosas Él saca y cuenta su ejército A todo llama por su nombre Ninguna faltará Tal es la grandeza de su fuerza Y el poder de su dominio Él si es infinito Dios es más grande que lo que yo pueda hablar más esta mañana Él no se puede medir Y quiero decirle que ese Dios Es el que está aquí en esta mañana Y yo quiero invitar a alguien que quiera venir A sentir a este Dios real Que salga por favor de su silla hermano venga No se si hay alguien que quiera venir a adorar a este Dios real Será que Él merece la alabanza de esta iglesia Será que Él merece que usted venga y le diga hermano Cuán grande es Él Cuán poderoso es Él Alguien que necesite algo de este Dios Yo creo que esta mañana si hay alguien enfermo El Señor lo puede sanar hoy mismo Yo lo creo Salga de su silla Venga hermano Si hay un amigo aquí que quiera ser salvo Dios puede extenderle la salvación en esta mañana Este Dios es tan grande que no necesita nada Para llenarlo usted con el Espíritu Santo Porque no sale de su silla por favor Uno que no haya sido lleno del Espíritu Santo Venga, venga a este altar en el nombre de Jesús